Son obras que apuntan a las poblaciones vulnerables, a mejorarles el espacio público, a llevarles cloaca, agua potable, iluminación. Tenemos en varios distritos, son muchísimas, Basavirbaso, Cerrito, Crespo, hay por todos lados, que también estamos haciendo montones de obras que tienen que ver con las inundaciones, que aquí vinimos la primera vez, estamos terminando la de Concordia, arrancando en Concepción del Uruguay, y en Paragasito, y en Colón vamos a arrancar. Son todas obras que estamos haciendo de común acuerdo con la provincia, según proyectos que ellos tenían, tratando de que la lluvia no nos vuelva a sorprender. Creo que con esas obras vamos a mitigar todas las consecuencias que traen las lluvias.